Acaba de el Santo Padre de santificar a Artene de Sati. Y así aplaude la Plaza de San Pedro. Así se vive, a 25 metros, el Santo Padre, la santificación de nuestro enfermero, el enfermero santo de la Patagonia. ¡Aleluya! 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 Este Aleluya resume lo que todo el mundo decía ya con Sati en vida, que estaban ante la presencia de un santo. No se equivocaron. ¡Aleluya!